Buenos días. Hoy hace 15 días del estado de alarma. Nuestra generación nunca ha vivido una situación como esta. Tenemos miedo e incertidumbre por nuestros mayores, por nuestros padres, por nuestros hijos. Vemos cómo a nuestros familiares y seres queridos no sólo se contagian, sino que fallecen sin poder despedirlos. ¿Hay algo más desgarrador que esto? Tenemos miedo a perder el empleo, a cerrar nuestro negocio. Pero el miedo, la incertidumbre, no nos puede paralizar. Por eso tengo que decir que ahora es el momento de apretar, de luchar, de perseverar más que nunca, porque el confinamiento empieza a dar resultados. Ahora, en las dos próximas semanas, todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Si todos ayudamos, si todos colaboramos, si todos cooperamos, vamos a salir adelante. Desde la Junta de Castilla y León estamos poniendo todos los recursos humanos, materiales, económicos, a nuestro alcance para normalizar esta situación lo antes posible. Lo que tengo que decir con claridad. No es tiempo de mirar atrás. Es tiempo de pelear, de trabajar todos juntos. Porque juntos saldremos adelante. ¡No es tiempo de apoyar esta situación! Gracias.